En este momento, estamos rodeados de millones de ondas invisibles, datos que circulan a través de cables que se convierten en información vía internet. Todo nuestro espacio está ocupado por las comunicaciones. En un futuro no muy lejano, todos los medios se unirán para crear uno solo. Imágenes, música, voces, reunidos en un solo dispositivo que enlaza lugares, gente e ideas. Las distancias quedarán borradas virtualmente, gracias a la omnipresencia que nos dará la fusión de los medios. Ese futuro está comenzando ahora. Es tuyo y se llama Radio Futuro. Bienvenidos.